Entre el 2014 y 2018 fui diputado y en ese periodo me tocó dar una lucha muy fuerte para evitar que se aprobara un proyecto de ley impulsado por la Junta de Protección Social y un grupo muy grande de diputados para meter a la cárcel a quienes vendieran tiempos o rifas, llaman ellos clandestinas, loterías clandestinas, loterías que no fueran de la Junta de Protección Social. El argumento mío era muy sólido y logré convencer a los diputados de que desecharan el proyecto. Y básicamente es, hay 40 mil familias que dependen de esa actividad económica. Cuando hay tanto desempleo, ¿cómo se les ocurre ir a perseguir a personas que no le están haciendo daño a nadie? Lo que hay que hacer más bien es abrir el monopolio de la Junta de Protección Social y abrir las posibilidades de que estas personas puedan vender formalmente loterías, de varias loterías que puedan operar en el país. Bueno, logré mi propósito en aquel periodo 2014-2018. Ahora, 2018-2022, la Junta de Protección Social sigue insistiendo con un proyecto de ley que pretende meterle una multa de más de 5 millones de colones a los vendedores de tiempos y rifas que no sean los autorizados por la Junta de Protección Social. Y a quienes están básicamente detrás de ellos, recibiendo de las listas, financiándoles, dándoles el soporte tecnológico, etcétera, pretenden meterlos a la cárcel. Vean ustedes la locura. Bueno, pretendo ser diputado en esta siguiente Asamblea Legislativa, si cuento con el apoyo de ustedes, con el propósito de detener cualquier intento de la Junta de Protección Social para meter a la cárcel a las personas que están dedicadas a la actividad de tiempos y rifas, para meterle multas a las personas que venden tiempos y rifas sin la autorización de la Junta de Protección Social. Y más bien voy a ver de qué manera abrimos el monopolio de la Junta de Protección Social para abrir un espacio para que puedan operar en Costa Rica otras loterías. Lo que no se vale es que la Junta de Protección Social y el gobierno pretendan quitarle sustento a 40 mil familias que dependen de ese ingreso para salir adelante con los gastos de una Costa Rica que es cada vez más cara. Votando por Unión Liberal en todas las papeletas, vamos a tener un grupo muy grande de diputados en la Asamblea Legislativa defendiéndoles a ustedes. Vote por Otto Diputado. Primera fila, tercera casilla. Otto, el defensor del pueblo. Unión Liberal.